Pocas amistades Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Puro dos ternales señores Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar no importa el motivo Por eso me gusto brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Tanto loca de ver ¡Hala de mil nosotras! ¡Hala de mil nosotras! ¡Hala de mil nosotras! ¡Hey! ¡Adena! ¡Donde en Chicago estaban? Yo aquí estoy tomando No, es que yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, ¿por qué me quieres ir? Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a ver ¡No, yo no! ¡Ahora! Quiero que Véreme me cornado No me voy a mostrar a capaz No puedo conocer por un tema porque las cuatro de la mañana. Sí, vamos. Pero que tanto es tanquito una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades, me da el corazón, me da las cantidades. De arriba o de abajo yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más. De qué sirve seguir con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a manechar, que te vaya bien, es lo que puedo desear. No supiste qué hacer, y ahora es mi dolor, me da las respuestas a tantas preguntas para resumir. Te quedo grande, mi amor. Llévate, llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo. Que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo. Que Martín Loguera, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir. Tú que sabes de pobreza, si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza. No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles. El lado malo del dinero espero nunca me traicione. Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales. Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores. La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos. Pagando por la vida soy un hombre aventurero. Amores pasajeros, la fama y el dinero. Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a los reales. Así me siento a gusto, son poquitos pero leales. Unos que otros compadres, nos cuidamos el hambre. Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre. Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respeta. No hay tiempo pa' rencores, pero no quiero florecer el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera. El saco a la medida, lo bueno se da en vida. Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho. Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo. Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo. Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento. Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo. No hay tiempo pa' rencores, pero no quiero florecer el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera. El saco a la medida, lo bueno se da en vida. Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho. Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Subtítulos en el canal. Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Me vale madre Que estés saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partido Yo no estoy a arder Me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre Que amanezcas en curar Con el hombre que no amas Porque está desubicada Que está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Y que sea falsa la boda Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí mi es relleno San Pedro con Guilo Y me vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levanten Por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas en curar Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar Debe estar Y que sea falsa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Aquí formado Ánimo Sergio Vega Los padetes Y cachorros Acapela Se escuchaba Se andaba contento Arturo El día que sea Fuerna banca México En Acapulco Se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante Le era el barba Sierra, puertos, valles O ciudades Trabajaba Como el señor De los mares Fue nombrado Por los barcos Que llegaba Por el agua Por la tierra Por el aire Coronaba Desde abajo Traía un polvo Colombiano Fue de aquí Lo atonelaba Bondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importa Dar la vida No tolero Las traiciones Siempre defendió Lo justo Solo vine a contarles Un poco más De lo que El Ferturo En aviones Boludos Carros de lujo Y caravanas El menor De los hermanos Ya lo esperaba Allá en la palma Pista Ranchos Calles De terracería Recorría Este si sabía Para que era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel Joan Sebastián En su sala De etiqueta De etiqueta Era el traje Y un calzado Marca Mauri El pisaba Extranjeras Damas De televisoras Y modelos De revista Los artistas Y los grandes Personajes Pa' saludarlas Y al final Bondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importó Dar la vida No toleró Las traiciones Siempre defendió Lo justo Solo vine a contarles Un poco más Del hombre El Ferturo Voy tranquilo En el camino Que conduce A mi destino Me han tachado De asesino De cabrón Y de malvado Y eso que soy buen pelado Nada más que ni me han tratado Estoy marcado Por el pasado Criticado Censurado No estoy libre De pecado Por eso Ni tiro piedras Vine al mundo A equivocarme Pa' que entienda Y pa' que aprenda No importa De donde venga Mientras sepa Donde voy Pa' los homeboys Siempre estoy De reversa No le voy Soy quien Soy puro Padela El viejo De la vieja escuela Rebeldía Que se revela Cuando suena El acordeón Acá entre el humo Junto a los dos carnales Me los fumo Los vamos a quemar De a uno por uno Pa' ser un regional Como ninguno Lo ha hecho Y a bien pachecos Cantándole ese estilo Nuevo León Del barrio A dos, tres se pone Que la gente Sea quien corone No pagamos Por este puesto Lo ganamos Con las canciones Hay fanfarones Hay fanfarones Ya no hay cabales Muchas traiciones Muchos farsantes Giren su rollo No son reales Mejor de lejos Lo miro iguales Acá entre el humo Junto a los dos carnales Me los fumo Los vamos a quemar Los vamos a quemar De a uno por uno Pa' ser un regional Como ninguno Lo ha hecho De aquí del pie de yo Cantándoles con todo el corazón Del barrio Pa' tu barrio Esta canción Nada más pa' que se tumben En el avión Pa' que se calen De San Pedrito A Santa Con el cártel El sombrerito Que nunca me falte Guahuila Y Nuevo León Están que arde Y es cierto En los conciertos Si no en las bocinas De tu trocón El ponchigüero Mancha En la acordeón Sonando con estilo ranchero